Hola chicas, bienvenidas de nuevo aquí el resultado del sorteo. Ajá, apachurra este botón Laila para que se carguen, aquí se va a cargar, ay no, espérenme, ajá. Aquí voy a pegar el video y aquí Laila apachurra para que se carguen todos los comentarios. Todos. Son 1,666 comentarios, muchas gracias a todas por participar. Sí voy a estar checando que estén suscritas a mi canal. Así se están cargando, fueron 17 páginas, 1,600 comentarios. Este, lo único que voy a checar es que estén suscritas a mi canal porque creo que es muy difícil checar que lo hayan compartido. Y aquí Laila va a presionar el botón para checar quién va a ganar. Suelta a todas. Aquí está, es Verónica Nails, dice, hola Karo, tu regalo está precioso, muchas gracias. Gracias también por tu sorteo, yo participo, soy Verónica Olivares de Houston, Texas y comparto en Facebook. Gracias. Pues Verónica, muchísimas gracias por participar. Este, muchísimas... Muchísimas felicidades, tú ganaste, comunícate conmigo, vamos a ver si estás suscrita a mi canal. Comunícate conmigo mi hermosa para, este... Ah, Verónica, pero sí, sí va a estar. O sea, aquí están sus canales. Vamos... Ah, y aquí se aparecí luego, luego, miren, sí estás suscrita a mi canal. Verónica, muchas, muchas felicidades, muchísimas felicidades. Para ti es el premio, búscame para enviártelo. Así que, pues, aquí la ganadora. No se me pongan tristes, ni se me desesperen, que va a haber otro nuevo ganador, otro nuevo sorteo para, este, para Navidad. La, nuestra... La tiendita de nosotros, ya la tiendita de nosotros. Este, me va a dar un regalo igual de grande, o creo que un poquito más grande para Navidad. Así que, espérenlo, ahí estaremos haciendo un nuevo sorteo. No se me pongan tristes. Y, este, para ese sorteo yo estaré arreglando un segundo lugar. Voy a arreglar unos mixes hechos por mí para dar un segundo lugar. Y el primer lugar es lo que ella me dé. Así que, muchas gracias por su apoyo. Laila, ¿les quiere decir algo? Dejé a mi mami que use mi tablet porque... Porque es mía y ella la tomó primero. Pero la dejé que la use. Gracias, Laila. Bueno, chicas, las dejo, las miro pronto. Adiós. Adiós, chicas. I love you. Bye.